muy buenas gente soy veragra21 y estamos otra vez con mi segunda cuenta estamos con la cuenta de aysen-arg si ya llegué al gw panther llegué específicamente el miércoles no tengo mi calendario es viernes el miércoles llegué el miércoles y realmente todavía no desbloquee nada lo único que hice fue ponerle a este muchacho uno de los libros que daba casi dos habilidades y un poco más al tanque o sea daba 850 mil de experiencia después en la investigación no investiga absolutamente nada no me compré el 8 centímetros 8.8 centímetros para el 56 porque lo considero una cagada a diferencia del pack 42 l70 este tiene una penetración de 150 y este tiene una penetración de 145 por más que haga más daño realmente prefiero que haga con bala normal mucho más penetre un poco más aunque sea poquito 5 minutos son 5 minutos después cuando ya desbloquee el que es lo que primero que voy a hacer desbloquear este cañón así ya tengo este tier 8 y de aquí partimos hacia la gw panther o vemos qué onda y desbloqueo esto yo creo que lo primero voy a hacer es llegar a gw panther y después quedarme este tanque para seguir su sumando experiencia y desbloquear acá todo lo que tenga para desbloquear aunque diferencias entre este y este no hay muchas incluso este es muchísimo para muchísimo mejor para mí porque ya tiene 203 de penetración promedio este tiene 200 y 244 con este tiene más penetración con bala premium pero tiene menos rondas por minuto y es un poco más pesado y éste es tiene mayor cadencia a fuego así que probablemente me quede mejor con este aparte es al mismo tiempo y después lo otro vemos veremos 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 qué onda de orugas no necesito actualmente me encanta este modelo hd cuando yo lo jugué por primera vez el jack panther no tenía modelo hd era una cosa media media rara bien no vamos a jugar con el super haircut porque realmente 30% wow estoy farmeando w8 con este chico al apagote vamos a jugar solamente con con gw panther stock hiper contra stock salvo el la radio los muchachos creo que están en el 75 todos menos el comandante que encima le puse mentor adrede para que sudan un poco más rápido porque no tengo ganas de gastar más más boosters de ser que los gustos están por algo incluso yo soy de usar mucho gusto pero bueno ya fue no nos hagamos mucho problema bien estoy en central y está trabajando bastante pero realmente eso creo que ya entró en batalla 35 segundos raro o sea estoy jugando mucho tiro 8 que sale de toque y tiene que sale de toque o le cuesta o también puede ser que yo considero que la mayoría de los tanques nuevos que nunca usaste como que les dan un privilegio de tener un matchmaker mejor no sé si vieron que cada vez que se compra un tanque nuevo siempre quedan top por lo menos unas cuantas partidas y lo mismo te pasa cuando perdés muchas partidas te ponen en top tier así te sentís un poco un poco bueno últimamente muchos están quejando de que el wargami los estaba los está baneando cosas por el estilo de gente no los va a banear wargami si no hacen las cosas males no se le estuve leyendo muchos de ah wargami me dijo tal cosa y es como y voy a dejar de ser insoportable con deja de ser tóxico no sé por qué estoy haciendo esto es un tanque enorme gigante realmente no quiere ir al frente viene el hellcat a chocarme las nalgas estoy con un cañoncito choto realmente esta posición estará mejor si mi tanque fuera como un e-25 o el tier 6 que tenía antes el jack panther panzer no sé por qué viene acá no hagan esto en sus casas tengo un sexto sentido por suerte ahora vamos a ver qué onda podré pegar un tiro ese qué silencio qué onda estaba muy silencioso la cosa yo tengo miedo que acá aparezca algo es muy jodido que venga para este lado jugar con td es campear así que vamos a aaaah hola hola a ver si la veo no me tampoco y mmm capaz que si me pongo por acá muy sac aunque sé si todos podemos hacer distintas por si hubo.. de mis pastas ah casi mira que manco 1 1 me vieron así que lo voy a terminar me vieron y les vale vergas les vale vergara oh ahí me vio me la pone me la pone sabía que iba a venir ese poquito momentos la pregunta es me voy para morito que tiro de mierda la isla que los parió a vos no les encanta a wargaming que seamos mangos sino que también te vienen a romper los huevos con artillería, 3 artillería 3, por las dudas por las dudas si la manqueas le pongo 3 hace no sentir tan mal perdemos 7 a 2 100 de daño jojo cobraste no, porque tengo tan mala suerte yo no te pegue yo no te pegue yo no te pegue muere Kakaroto ah que pesado no te pegue no te pegue Dios Dios esto pasa cuando te mandas al club no que hijo de puta que son boluda me traqueo después me ahhh ustedes vieron no que ahhh un segundo no no completame la misión la con de su madre que manco que soy que ahora unas 3 artillería vayan a matar a uno así al modo TD ya está chicas mirá mirá donde te quiero meter donde te quiero meter no podes meterte más adentro yo pienso que se metió de este lado me mata que las artillerías todas tienen un ah bueno no puedo ver la otra pero tienen una marquita de excelencia no sabes si son unas fisuras boludo yo desbloqueo una artillería y ya está no te veo más listo juego con artillería eh pero te desbloqueo una y ya está no te quiero ver más maldito cáncer el colmo no lo mataba a tres artillerías no pero ah dios que horrendo que horrendo ayer tuve la suerte de jugar todas ganadas y encima por 5 era como oh my god oh my god bien para los que se quedaron a ver todo esto les cuento puede ser que ya salgan la dentro de poco muy poco las cajas navideñas y uno de los tanques premium que hay en esas cajas navideñas es un tanque con cañones doble según word express según ellos como puede ser que sí como puede ser que no o sea no tengo idea si es así o no es así esto es lo triste que fue que me mató no destruido por wik 18 no 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 me mató el más manco de las tres artillerías que guerrón loco que guerrón loco va una más me reivindico ya fue vamos una más bien les decía va a haber nuevos las cajas navideñas van a traer nuevos tanques y hay un alemán un e-75 ts que no se vendió no está a la venta todavía creo que una de las cajas va a traer el provecho y una de las novedades así es que va a venir este tanque object no recuerdo el nombre 705 o 700 y pico algo así que viene con cañones dobles que sería como siempre el predecesor a que en la próxima vengan los tanques con cañones dobles con cañones dobles no sé qué onda si es verdad o es mentira wadexpress lo publicó yo lo repostee en español para que todos puedan tener acceso a eso y lo puedan leer está en la la nota detallada también va a haber unos nuevos unos nuevos tanques estilos 3D de tanques entonces yo todavía no puedo no pude estrenar la grille un año y no saqué la grille 15 no me gusta jugar mucho con TDs así que esto me está costando un montón hacer estas misiones porque es constantemente jugar con TDs yo con el super hellcat no lo uso como TD así que se imaginarán voy bastante al frente soy un poco más más tanque mediano ligero que otra cosa y es lo que hay y ya no hay da y ya están todos como como hallar el repalazo bien el hellcat y yo estamos subiendo la pantera y el hellcat suben para los que no entienden que es cazador o sea sería una pantera cazadora el nombre de este tanque creo que todavía hay algunos que están en funcionamiento en la vida real la mayoría están en el museo de Bowington o sea por lo menos el museo que más publicidad le da a estas cosas es Bowington en Gran Bretaña donde se hace la tankfest ojalá algún día pueda ir a la tankfest la verdad que si no vamos a hacer una con no sé coger suelas y Fernet no sé no sé no sé ah dejate joder boludo yo disparando con bala de goma y estos hijos de su madre que me disparó un challenger falta todavía spoten un challenger sé que estoy haciendo mal no me tendrá que exponer tanto pero hay que cubrir el 37 ahí está switch no no que haces ahí que disparas vos chate dejate joder me traqueo la porquería esa de Hellcat dejate joder me traqueo la porquería esa porque no pueden spotear a esa mierda ahí está porquería deja si a mi mundo te voy a reventar a tiro hoy estoy regresivo gente ah ya no lo pueden spotear le damos 4 a 3 si yo me expongo estoy a medio tiro se murieron nuestros ligeros se murieron nuestros ligeros por qué make a move mira estoy con 5 de vida ah van a venir por mi se fueron todos a suicidar osea no conté la cantidad de tanques por lo menos hay 2 2 o 3 2 ligeros y un td que salieron a a pelear y enfrente tenias 80 tenias un mx un hellcat otro super hellcat que puedo ver allá un challenger no un challenger esta vivo bueno tenias un challenger con fb no se no lo canso ver pero hay muchos tanques enemigos incluso un super hellcat por este lado si realmente queres sobrevivir una batalla tenes que saber cuándo pelear y cuándo no no se si notaron eso de los buenos jugadores osea si los números nos dan para que carajos vas a ir a pelear van a andar a otro lado por mas que te digan ehhh maricón cagón creo que ese es uno de los problemas de los latinos por eso la mayoría no somos buenos jugadores porque tenemos esa cuestión de yo solo de no que quedar como un cobarde no porque no cerrar la pistola tenemos esa cuestión de no querer quedar como un cobarde entonces por mas que el enemigo no quiero ser asesinado por una artillería puede ser que la ahhh no pude esperar por pensar en que la artillería esta va a venir para atrás ahhh va a ser una noche larguisima gente pero bien mientras soy acribillado por un teniendo un tanque stock uff esto va a hacernos 200 de daño dios mio dios mio aparte de sacando eso de que soy manco ehh cada tiro sacas 2 de vida boludo y encima del otro saca 200 ohhh una gran diferencia después te pasa un tirocho que te saca de un corchazo o te siento si la la guerra hm saca una bestia cuantos es el daño 200 y 22 ehh 143 experiencia bien gente en 170 años voy a llegar a tener mi jack panther 2 así que jajaja yo pensé que ya ya yo dije bien llegué a este tanque ya todo se viene muy fácil voy a sacar 16.000 de toque después voy a sacar 77.000 de toque no se por lo menos actualmente tengo donde esta mi mi linea tengo 11 días 11 días para sacar a mi tier 8 mi jack panther 2 y listo creo que los créditos todavía no me dan pero voy a conseguir bastante crédito cada 11 días jugando todos los días voy a conseguir créditos así que esto es veníamos bien y pasaron cosas así que no sé qué 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 pensás suscríbete a mi canal y dejame tu like nos vemos en la próxima hasta luego